Hola familia hoy vamos a aprender a conservar habichuelas en congelación de esta forma no perderán propiedades y necesitaremos 500 gramos de habichuelas una cucharadita de sal media cucharadita de bicarbonato sódico y un cazo con agua al que le hemos agregado estos dos ingredientes y cuando empiece a hervir echamos las habichuelas en el agua hirviendo al echar las habichuelas se enfriará el agua y cortará la cocción y cuando empiece de nuevo a hervir contaremos los dos minutos al final del vídeo te dejo una pequeña información de las propiedades que contienen las habichuelas y pasado este tiempo apagamos y apartamos del fuego y aunque no se ve en el vídeo antes de guardar en bolsas de congelación hay que enfriarlas con agua fría para cortar la cocción esta es mi mejor forma de congelar las verduras para tenerla largo tiempo conservadas de esta manera sin perder propiedades y aprovechando cuando están de temporada si te gusta este tipo regálame un me gusta me ayudas mucho a seguir subiendo vídeos y te animo a que te suscribas para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo te dejo aquí las propiedades que tiene las habichuelas para que te animes a consumirlas gracias por ver mi canal y i 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